¡Ey! ¡Yepach! Aquí en otro vídeo reacción. Volvemos al helipuerto, cabrón. ¿Cuántas veces hemos estado en el helipuerto? Ahora se van a encender las luces, seguro. Las azules esas, las blancas azules esas. Mira, espérate. Bueno, espérate. ¿Ah, no? Ah, pues no. Chavales, ya hemos reaccionado a todas. Que creía que no queríais, pero bueno, me da a mí que sí. Me decíais, reacciona a la primera, reacciona a las otras tres, reacciona a dos, reacciona a las otras dos, reacciona a tres, reacciona a la última. Pues ya no me vais a poder decir nada, cabrón. Ya no me vais a poder decir nada. Y da a ver las otras reacciones. Que están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Tenéis que estar ahí, tenéis que verlas, tenéis que verlas. Uy, la torre, cómo está ladrando. ¿Lo oís? No, no se oye. Venga, vamos a reaccionar esto. California, canción la cual he escuchado tres veces. No la he escuchado más. Me acuerdo que la reaccionamos, estaba guapa. Ahí está la luz. Ahí está la luz. Esa girl que me está volviendo loco. Esa girl me está, liquila, te está volviendo loco. Pues déjala y vete a por otra, girl. Tú tienes que estar bien mentalmente. No puedes estar ahí con alguien porque te está volviendo la mente. No puedes. Esa girl que me está volviendo loco en verdad. Y soy tanto perdido. No es nada que maneja la fe. Si no me puedo hacer play. Pero tú miras desde los dieciséis. Oh my God. ¿Cómo? Tú miras desde los dieciséis. But on the play. Pero tú miras desde los dieciséis. Oh my God. Te miro desde los dieciséis ahí. Oye, esa es para mí. Esa va a ser. Bueno, a ver, 16 tampoco. Joder, tampoco. Por todo lado, como si tuviera nueve años. Esa para mí. Esa va cuando sea mayor. Me la voy a comer. Me la voy a comer. No, me la voy a comer. Me fui para California y no supe más de lo que me dijo a Lovia. Cabrón, si la chavala no sabía inglés. No sabe ni qué significa a Lovia. Te lo dijo porque le dijeron sus amigas. Eso significa que te gusta mucho. Y la tía te dijo, I love you. Pero no te dijo, I love you. No, te dijo, I love you. I love you. I love you. I love you. No tenía ni idea la tía. No tenía ni idea. Memoria. Es casi el más fácil de ajustar porque aprendí a volar. Voy directo a California. No supe más nada. Es el que me dijo a Lovia. ¿Habéis ido alguna vez a California? Yo tiene que estar guapísimo. Tiene que costar un huevo. Bueno, a vosotros a lo mejor nos cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta un vuelo ahí de... De América del Sur a allá a California? ¿Cambia mucho? Bueno, tiene que cambiar. Bueno, tienes que atravesar un charco enorme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hora de votar. Tú llegas en mi memoria. Ey. Yo, Kevin suena en directo, te lo juro. Es que me suenan mejor las canciones en directo que las que están hechas masterizadas. Joder, es que es impresionante. Fíjate, desde todas las canciones yo creo que esta es del... Por poner un top que a mí siempre me gusta hacerlo. Por un momento yo esto creo que sería la última. Pero te explico. Es que my bag es my bag. Hechízame también me encantó. Pero esa la voy a dejar... Bueno, hechízame... No, la voy a dejar top 2. Mira cómo la reaccionamos. Hechízame 2. Luego Flexin. Y luego California. Yo creo que... Es verdad que el líquida tiene dilataciones. Yo tenía dilataciones. Lo dije. Se ve el agujero. Bueno, era más grande. Eran de... No sé cuánto. De 10 milímetros. Dije. Ya no más. Porque si no, no sé qué. De que no volvían. Y no han vuelto. ¿Sabes? Se me cerró así el primer día y... Y ahí se quedó. Pero ojo, que guay. Sigue llevando dilatadas. Me gustan las dilatadas, eh. Yo creo que esta es la que le pongo la última. Pero no por nada. Sino porque no le encuentro el... El... La melodía así. Como que veo muchas melodías. Y se me aturulla la cabeza. Se me atoró un dragón. ¿Sabes? ¡Ey! Esta es la mejor parte, literalmente. La de aprendí a volar. Directo a California. No supe más nada. De la que me dijo... Yo creo que para mí esa es la mejor parte de la canción. Sin dudas. Without... Without any dudas. Without any dudas. En la que me dijo... ¿Dónde miras? ¡Uy! La poli, la poli, la poli. Está pasando por ahí la poli. ¿Veis la poli aquí? Aquí. ¿Veis la poli? Esa es la poli, ¿no? La poli, la poli. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué ha pasado? No. Oye, 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 oye. ¿Ves cómo cambia? Como que se nota más fuerza y más... Cabrón, me voy para California porque la que me dijo es Lofia no se enteraba de mierda. ¿Sabes? Cosa que no consigo... Cosa que... A ver, sí que puedes conseguir agresividad en una canción masterizada, pero no la expresas de la misma manera. Porque no le estás viendo al tío decir... I love you, ¿sabes? Ya, ya. Oye, ¿qué lo has pensado? ¿Subió cuatro live performance o cinco? A lo mejor me estoy... A lo mejor eran cinco y me he enterado, ¿eh? Ah, no. No, 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 no. Dale, Mauro, dale. Dale, Mauro. Tío, lo que molaría grabar. Encima tiene unas cámaras de testas que se te acoplan aquí, que están... Mola mucho, entonces... No es que ahora empiezas a hacer tú así. No, se mueven bien y parece que es todo fluidito. Y mola un huevo. Mira, mira, qué guapo. ¡Olé! Bye live performance. Ya no necesito ir al concierto. Es lo malo eso. Tenía la entrada, ya la he devuelto porque ya te he visto un concierto. ¿Te imaginas? No, pero joder. Qué suerte los que vais a ir a verle, chaval. Qué suerte. Grabarse unos videitos, ¿eh? Grabarse unos videitos. Cuando suene My Bag... Si la... Bueno, imagino que si la pondrá. A lo mejor no, porque la pone aquí. Bueno, lo mato. Le hacéis un videito y la de Mala Mía también. Que por cierto, ¿os habéis enterado de Mala Mía? Se filtró... Filtró... Lo voy a decir porque dijo... Likila. Likila filtró sin querer que va a haber vídeo de Mala Mía. Dijo, espérense. Hace así en el stream, hijo. Espérense que me ha llegado el vídeo de Mala Mía a ver qué tal queda. Y de repente hace... Y se levanta y se va. Así que nada. Chavales, ahí lo tenéis. Comentario, leen para los ritmos. Suscríbase si le apetece. Me siguen en... Joder, siempre se me olvida. Twitter, Instagram y Twitch. Y nos vamos a la siguiente fucking relación. Le quiero besito. Nos vamos viendo. Id a ver las otras relaciones. My Bag, Hechizame, Flexin. Las de Emilia. Como si no importara. Rápido y lento. Rápido y lento, iba a decir. Rápido y lento que la acabo de subir hace nada. Venga. Te siento. Hasta luego. Rápido y lento.